Estas son las condiciones precarias en las que vive esta familia afectada por un trágico accidente en La Esperanza. Tras la muerte de su hijo por el desplome del techo de una propiedad donde trabajaba, Marta Pizán pide ayuda para ella y sus niños. Su esposo también se encuentra gravemente herido en el Hospital Regional, víctima del mismo accidente. El esposo de Marta, Eduardo Flores Flores, de 45 años, era el sustento de su familia. Él trabajaba como albañil hace más de 20 años y su hijo de 17 años seguía sus pasos. Marta, junto a sus tres pequeños hijos, esperan que su esposo se recupere. Que me apoyen, puede para el que esté enfermo, señorita, en el hospital. Y para mi hijo, que si yo estoy, voy a ir de acá. Por si fuera poco, el sobrino de Marta, Joel Campos Pizán, también se encuentra en el Hospital Regional, afectado por el mismo accidente. Tras escuchar de este grave caso, la regidora de la Esperanza, Luisa Revilla, acudió a la casa de la mujer afectada para brindarle ayuda y presentar sus condolencias a la familia. Sí, he venido en representación a la Municipalidad de la Esperanza a ver, a verificar exactamente la necesidad. Se ha venido a dar un pequeño donativo y esperemos que no solamente la Municipalidad sea la institución que pueda ayudar, sino también que se sumen más las instituciones privadas, públicas, gubernamentales, que es muy importante, es parte de nuestro pueblo. La familia agradece la preocupación de las autoridades y pide ayuda a la sociedad civil en general. En pantalla aparece el número de contacto.